Y ahora vamos a conocer el perfil de Solange Centeno, una de los más de 500 presos políticos de la dictadura Ortega Murillo. Patricia Martínez y Claudia Tijerino nos cuentan la historia de esta joven matagalpina que es la prisionera política más joven del régimen. Yo animo a Solange y le digo Solange, esto tiene que terminar, esto no es para siempre. Y yo sé que vamos a salir de esto. Solange, desde pequeña, ella fue una niña bien inquieta. A la vez, es una niña que siempre le gustó ayudar, amante de los animales. Esto viene por herencia porque mi papá tenía un mini zoológico, entonces le encantaban los animales, le gustan las culebras, siempre ha tenido una mascota en una culebra, amante de los perros. Le ha gustado superarse, pero por las circunstancias de la vida, ella se crió con su mamá, pero su mamá hace cinco años y medio murió. Y eso fue un golpe duro para ella porque cuando ella vivía en Managua con su mamá. Y a raíz de eso, todos esos sufrimientos, su vida se cambió. Yo tenía que vivir fuera del país y ella se quedó viviendo con mi mamá, que es la bisabuela de ella. Y ha vivido con ella, ¿verdad? Ella tiene un niño de cinco años. Ella ahorita estaba estudiando secundaria y sacó un estudio de uñas, y estaba en un centro de belleza en Estelí, que era todo este año. Pero por lo que sucedió, ya no pudo seguir, ¿verdad? Ella estaba trabajando en un centro en Matagalpa de belleza, y ella se involucró al ver tantas injusticias que estaban sucediendo. Yo hablaba con ella y me decía, yo estoy participando por apoyar a los jóvenes, por apoyar a mi país. Ella dice que a veces le agarra así desesperación, estrés, estrés. Estar en una cárcel tan pequeña y con muchas limitaciones, ellas no pueden verse ni con las otras que son rejas comunes. Las divide un muro. El cuarto donde está Solán son 13 las que están. Es una cárcel de 4 por 8, bien chiquito, caliente. También se dio una situación de que la golpearon y Solán fue la más golpeada. Ella salió bien golpeada. Tenía una rajada a la boca y aquí le pude ver que tenía un morado, morado en el brazo. El niño está traumado porque cuando mira a policías o mira a los antimotines, el niño se esconde, el niño tiembla, les tiene horror. Solán la condenaron este 10 de diciembre a 18 años y medio por tenencia ilegal de armas, crimen organizado, por secuestro, por robo agravado. Por esos cargos, cargos que todo eso es mentira. Todo eso es una payasada y son cargos que a todos les están poniendo lo mismo. Le digo que es duro. Es duro, ya va a tener seis meses. El 26 de este mes de diciembre cumple seis meses de estar en la cárcel porque fue el 26 de junio que los agarraron, que los secuestraron. Y es duro toda esta lucha que hemos pasado, no solo yo, sino todas las madres y padres de los que están ahí justamente. Ellas están fuertes, no solo ellas, todas las muchachas están fuertes y tan claras que por qué están, ¿verdad? Tan claras de que por ver una Nicaragua libre, tan que lucharon por que los jóvenes tengan un mejor futuro. Esa es la historia de Solange Centeno, la joven matagalpina que tiene siete meses de estar en la cárcel por un delito que nunca cometió, que fue procesada en un juicio político que debe ser anulado para que sea puesta en libertad junto con más de 500 presos políticos. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News.